Un saludo a su amiga Lynn, ya aquí ya andamos amigos, ya vine a buscar cosas Yo por ahí me encontré unas cuantas personas ya también buscando y vamos a ver que nos dejan Así que amigos, bienvenidos sean todos y gracias, gracias a todos por su apoyo Como siempre se los agradezco muchísimo y pues vamos a comenzar aquí a ver que nos encontramos Y pues muchísimas gracias a todos y aquí arrancamos, vamos Porque si no, pues nos dejan sin mercancía y ya saben, vámonos Bueno amigos, ya aquí venimos llegando y ya nos encontramos ropa, bolsa de ropa Ah que bonito, cositas así como rústicas Este también está bonito como para ponerlo en el patio Aquí ya nos dejaron cuatro maletas, miren ahorita me encontré las bolsas de ropa Y pues ya aquí dejaron estas maletas y están buenas Tienen las llantas y si vamos a llevarlas Vamos a subirlas, una, dos y tres Y ahorita me subo, me parqueo por ahí y ya acomodo bien Las acomodo bien, bien ahorita Ahí va, vamos Estos juguetitos son para la arena Pero pues ahorita con ese frío no Ah, pídenme, pídenme Esto sí me la voy a llevar, esa Esa sí Nosotros no porque pues aquí esos juguetes no sé por qué Pero no son muy queridos Pero la mesita sí A ver, vamos a bajarnos a buscarla Está bien cuidadita, eh Está bien cuidada No está despintada por el sol Ahí está, miren, qué bonita Me gusta A ver Vamos a poner aquí por mientras Ahí la vamos a poner por mientras Y ahorita que nos encontremos más cosas Pues seguimos acomodando Así que vámonos Ah, esta no cierra No tiene rayante Creo que es la que está ahí, pero No, no, no está preocupado Sí, la pared está valiente ¿Tiene la piedra? Sí, la pared no había Esas ruedas, no se quedaron No, no se quedaron No creo que la nueva esté aquí, ¿verdad? No, no hay nada ahí. Pero vamos a llevarnos esta. Esta aquí. Ah, son puras este. Es el puro río. No tiene los plásticos, miren. Esta cámara ya se me descargó. Y la traje al 100% y ya se descargó. A ver, vente para acá. Una, dos, tres. Vete ahí, vete ahí, vete, vete, vete. Muy bien. Y listo. Ahí. Eso. Perfecto. Ahí está. Miren, ahí cupo perfectísimo. Bueno, como estamos teniendo suerte con las maletas, me bajé a checar esta. Y lo más importante, ya saben, que no esté roto el zíper, así que sí. Se va a ir. Sí, va a pasar la prueba. Y a ver, una, dos y tres. Aquí la vamos a echar. Ahí. Ahí. Aquí que se vaya mientras. Ahí está. Ahí está quebrado. Miren, este es para echar mecánica. Bueno, lo que he mirado de los talleres, pero está roto. Y aquí le hace falta otra llantica. ¿Ven? Y acá tenemos esta tele. Que está súper pesada. Tiene el cable. Y vamos echándolas. A ver. Sí. Ajá, sí está buena. Sí. Vamos a subirla. A ver, voy a bajar la tapa. De la camioneta. A ver. Bueno, el microondas dice que funciona. Esta cosa es para hacer ejercicio. A ver. Bueno, como dice que el microondas todavía funciona. Pues nos lo vamos a ir. Y listo. Ahí está. Y vamos. Guau, miren, tremendo hallazgo, ¿eh? Tres bicicletas. Ahorita le voy a mostrar la otra que es mi favorita. Y voy a tener que ir a casa a descargarla rapidito. Y seguir buscando porque, miren. Guau, vengan para acá, miren. Miren, esta es mi favorita. Ahorita salió el señor y me dijo, llévatela así. Guau, miren, esta es la que siempre he buscado. Así que me voy a ir a... Me voy a ir a casa a dejarlas. Y seguimos buscando, amigos, ¿eh? Guau, tremendas bicicletas. Bueno, miren, como pueden ver, pues ya no voy a tener más espacio para unas cosas. Me voy a ir a descargar. Voy a tratar de descargar lo más posible y venirnos rapidito porque estamos encontrando muchas cosas buenas. Así que no se vayan, amigos, ¿eh? Porque regreso a seguir buscando. Bueno, miren, ya me vine aquí a descargar rapidito a la bodega. Y, este, miren, ahí están las bicicletas. Está la azul mi favorita. Las maletas, miren. Las bolsas de... Las bolsas de ropa. Miren, estas camisas, miren, de hombre. Están grandes y están bien bonitas en buenas condiciones. Así que, bueno, ya acabé de descargar y me voy. Me voy a seguir buscando más porque, pues, este... Pues, hay más o menos. Y, pues, miren, ahí está. Ahí está la tele. Y vámonos. ¡Holi, holi! Y ya regresé. Voy a descargar y ahorita me encontré unas sillitas. Me encontré unas sillitas y no las grabé, pero ahorita se las enseño. A ver. Me voy a poner... Me voy a poner... ¡Ay! Está súper pesada. A ver. La voy a poner aquí adentro. Aquí. Bueno, no cabe. A ver. A ver. Vente. Miren, esta es una máquina de coser. Ahí está, miren, la máquina. Y la tele. Mi papel dice que funciona. Y, pues, a ver. Una, dos, tres. Arriba. Ay, 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 ahí está. Y allá están las sillitas, miren. Esas no las grabé ahorita, pero ahí están. Fui a descargar. Bajé todo. Para seguir buscando. Vámonos. Thank you. Bueno, miren, ya me encontré esta cama. Es una cama queen. Y está completa. Tiene... Tiene... Tiene este... Esta es la cabecera. Y acá está los... Este... La parte de los pies, miren. La parte de los pies. Los palos de al lado. Y no está quebrada. Lo bueno de todo, miren. Aquí en estos hoyitos es donde van los clavitos. Y... No está quebrada. A ver. Wow, está muy bonita. A ver, vente por acá. Esta es la parte uno. De los pies. A ver. Esta es la otra pieza. La que va a cargar el colchón. De los lados. Ahí está. Divina está esta cama, eh. Divina. Este es un colchón inflable. A ver. Una, dos, tres. Ay. Una, dos, tres. Ven acá. Ven acá. Ahí está. Está intacta. Súper intacta está la... La camita. Bueno, ya subí la cama. Miren, es una cama pequeña. Es full. Y cupo a la perfección. Ahí va, miren. Vámonos. Bueno, mi cámara ya... Ahora sí ya murió. Todo el día. Y este... Pues la trajimos todo el día. Y se descargan bien rápido. Estas están nuevecitas, eh. Nuevas. Las voy a subir aquí. A ver a dónde. Ya aquí llevo la... Ya aquí llevo la cama. Ya me volví a llenar con la cama. Me las voy a meter aquí adentro de la camioneta estas. Estas dos. Las vamos a meter adentro porque así caben. Y vamos a seguir buscando a ver otras cositas más porque, miren. No la quiero dañar. Está hermosísima la cama. A ver. Bueno, ya aquí ya llegué con el segundo viaje. Aquí está la cama. La tele que nos encontramos. No es smart, pero funciona. Miren, ahí dice el papel. Y, este, la cama, miren. Para que la alcancen a ver. No tiene ningún detalle. Más que este rasponcito, yo creo, cuando la sacó. Pero está, miren. Intacta la camita. Los palitos. Aquí están. Los rieles de al lado. Pues no traía los de en medio. Los que carga el colchón. Pero, pues, ahí se los hacemos. Esos arreglitos de Navidad que también nos encontramos ahí. Ahí. La máquina de coser. Y, pues, este, fue, pues, todo. Me llené prácticamente con la cama. Y ya no quise echarle, pues, cosas que se fuera a romper. Y, pues, ahí está, miren. Todo lo que nos encontramos. Así que, gracias a todos. Espero y les guste este videíto. Y nos vemos, si Dios quiere, mañana con más. A ver qué nos encontramos. No olviden de suscribirse a mi página de Facebook. Estamos en YouTube también, en TikTok. Y muchísimas gracias. Bendiciones. Cuídense. Y no olviden de compartir este videíto, amigos. Nos vemos. Y no olviden de suscribirse a mi página de Facebook. Y no olviden de suscribirse a mi página de Facebook. Y no olviden de suscribirse a mi página de Facebook. Y no olviden de suscribirse a mi página de Facebook. Gracias.